Solo voy vagando entre noches blancas y los días negros de esta partida He pasado eternidades sin saber la más sencilla alegría Vagos deseos, no tengo ninguno, sé que quiero y deseo la rosa Ay, mi narciso repulsivo, te sentirás el vértigo que te ahoga Otra herida, por mi abismo negro te estás cayendo sin saberlo No me escuchas, pero si ya no, me adoro Nunca esperas, en ti te choqueo, no ser tu dueña Hoy tu noche más oscura, tú con negro agulita Dormirás sin soñar, nada menos abrí en tus manos Cristales tierraditos, espejos de pedazos Cayen los cielos, te apaguen las estrellas Soy telera de trama, turbo dragón y no Es creador de pensadillas, aparato de terror, mi amor Solo voy vagando entre noches blancas y los días negros de esta partida Vagos deseos, no tengo ninguno, sé que quiero y deseo la rosa Ay, mi narciso repulsivo, te sentirás el vértigo que te ahoga Otra herida, por mi abismo negro te estás cayendo sin saberlo No me escuchas, pero si ya no, me adoro Nunca serás tan triste, yo quiero ser tu dueña Hoy tu noche más oscura, tú con negro agulita Dormirás sin soñar, nada menos abrí en tus manos Cristales tierraditos, espejos de pedazos Cayen los cielos, te apaguen las estrellas Soy telera de trama, turbo dragón y no Es creador de pensadillas, aparato de terror, mi amor